La selección mexicana fue eliminada en octavos de final, por séptimo mundial consecutivo el tricolor perdió una vez más en el mundial, por séptima vez se quedó en octavos de final, pero la federación mexicana de fútbol no se fue con las manos vacías pues la FIFA le dará 13,50 millones de dólares de dólares por haber llegado hasta esa instancia, siendo la mejor percepción económica que se ha recibido desde 1994. El máximo organismo del balompié mundial repartirá 791 millones de dólares de dólares entre las 32 elecciones participantes, a las cuales se les otorgarán diferentes cantidades tomando en cuenta la posición que hayan alcanzado en la justa. De esta manera, México recibirá 12 millones de dólares de dólares por haber clasificado a octavos de final, más 1,50 millones de dólares como apoyo a la preparación del tricolor. Además, cada jugador de la selección le generó para su club un bono de 281.000.000 de dólares 490 dólares. Esta es la Copa del Mundo que mayor número de ganancias ha registrado ya que en Brasil 2014 se repartieron 576 millones de dólares, de los cuales México recibió 9, aunado a los 1,5 por preparación, para un total de 10,5 y donde hubo un monto menor fue en las retribuciones para los clubes, pues solo se repartieron 70 millones de dólares. En el Mundial de Sudáfrica 2010, la contribución para las asociaciones fue de 420 millones de dólares de dólares, de los cuales la FMF recibió igualmente 9 millones de dólares, más 1 extra por la preparación. Las ganancias para la justa de Rusia han crecido poco más del 700 por ciento con respecto a Estados Unidos 94, cuando la FIFA solo repartió 94 millones de dólares de dólares. En esa competencia, el tri volvió a una Copa del Mundo, luego de superar una sanción de dos años. Hasta el momento la selección nacional le ha entregado a la federación por su participación consecutiva en los últimos siete mundiales un total de 51 millones de dólares 994 miles de dólares, sin contar el dinero asignado para alistar al tri. Si hubiera llegado al quinto partido en las últimas siete copas del mundo, además de haber dado un paso fundamental en el crecimiento del balompié nacional e internacional, también habrían ingresado a las arcas de la FMF 20 millones de dólares 177 miles de dólares. 4 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Otro video hackeado en Rusia exhibe al portero brasileño Allison 5 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial? Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Video, comentarista de TV Azteca imita a Neymar en transmisión en vivo 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si 2 de julio de 2018 Lion sale a dar las gracias en Twitter y aficionados 4 de julio de 2018 Los mejores cinco cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Escándalo en Barcelona Por supuesta compra ilegal del hígado de Avidal 4 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 La Hachofis y la Agnez son las promesas de la selección 5 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Futbolista de Rusia 2018 Elegido mejor jugador Será juzgado por homicidio 4 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Video de niños fingiendo como Neymar explota en redes sociales 4 de julio de 2018